Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Les recordamos que ustedes pueden ver y escuchar todo esto también a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros-BajoTV. Por ahí mismo opinan a través de nuestro Twitter y nos comentan las fotitos a través de Instagram también. Vamos, su like es nuestro sueldo también de alguna manera. Dicen los panelistas, no es mi caso. Ellos me lo han dicho muchas veces, pero les da vergüenza decirlo al aire. Yo los reproduzco simplemente. Ya están nuestros invitados del día de hoy. Vamos a partir por Elisa Loncón, mapuche, bilingüe, de cuna, académica de la Universidad de Lausach, de Lausach, digamos, y de la Universidad de La Frontera, actualmente candidata por la macro zona norte. Elisa Loncón, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Saludamos también a Iván Cheuquelaf, tocayo. ¿Cómo le va? Abogado, mapuche también, ex subsecretario del gobierno del presidente Sebastián Piñera, de minería, ¿no? Minería. De minería. Nacido en Punta Arenas, allá en el extremo sur de nuestro país, en la comuna de Galvarino. Tiene sus raíces históricas, atávicas, actualmente candidato también por la macro zona norte. Iván, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. ¿Cuánto tiempo estuvo en el gobierno del presidente Piñera? Desde marzo del 2018, pero como jefe de división en el Ministerio de Energía y luego me cambié al Ministerio de Minería. Ajá. Fantástico. Vamos a conversar con ustedes en el día de hoy. Nuestros panelistas en el próximo blog le van a hacer preguntas a cada uno de ustedes. Pero quiero partir con su perspectiva. ¿Con qué llega a la convención constituyente usted, constitucional, digamos, Elisa? ¿Y de qué manera? ¿Cuál es su perspectiva a propósito de esta relación conflictiva entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas en nuestro país? Usted pertenece a un pueblo particularmente violentado, según ustedes perciben. ¿Cómo mejorar ese vínculo? Buenos días. También aquí me encuentro con Tany Mapudumor Meu. Saludarle a todos ustedes. y bueno, con eso me presento. Vengo de un pueblo que tiene una lengua y conocimiento milenario y que este país y Estado que se llama Chile nos ha dado la posibilidad de cultivar y desarrollar el pensamiento, la filosofía, la ciencia en este Mapo de Unón que yo llevo. ¿Y de qué manera ve usted la relación? ¿Cómo se podría componer ese vínculo? Conversábamos que esto es un problema desde mucho antes de que Chile fuera Chile. Entonces, a pesar de los intentos que han hecho diversos gobiernos de todo signo, ha sido imposible y cada cierto tiempo se ingresa en dinámicas de conflicto bastante complejas. Hemos tenido casos bastante claros hace muy poco, una situación tremenda en el sur de nuestro país a propósito de un allanamiento de la PDI, en donde vimos algunas escenas de violencia bastante marcadas y eso es una tónica que se ha sostenido en el tiempo. ¿De qué manera se puede solucionar ese conflicto? ¿Cómo lo ve usted? Hay que reconocer que este Estado se instaló en territorio de pueblos originarios y que impuso una forma de gobernanza, impuso leyes y no solamente las impuso, sino que también entró con violencia. Esa violencia que nosotros vemos a diario en el lenguaje, cuando se nos dice terrorista, cuando se dice narcotraficante, tiene que ver con un lenguaje que nosotros lo hemos identificado como un proceso colonial. Se instaló un sistema colonial y para que exista la colonización tiene que existir el racismo. Se instala sobre el racismo. ¿Y qué significa? Es aminorar al otro, colocar en condiciones de inferioridad y de esa manera se ha inferiorizado al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios, como ignorante, cabeza dura, que tu idioma es un dialecto, etc. Una serie de maneras de inferiorización. Entonces, nosotros que en este momento lo consideramos un momento importante el pueblo mapuche porque tenemos la posibilidad histórica de incidir en la constitución a partir del reconocimiento de los derechos de las naciones originarias. Ahí empieza el tema. Hablamos de naciones originarias, preexistente al Estado y por lo tanto nuestra apuesta es llegar a un Estado plurinacional. ¿Qué significa? Que reconozcan los derechos de las naciones originarias. ¿Y dónde parte eso? A partir del ejercicio de la libre determinación. La libre determinación de los pueblos implica reconocer su capacidad de autodeterminarse y definir su futuro, reconociendo autonomía en los pueblos, reconociendo derechos territoriales, derechos colectivos y dando la posibilidad de que esas naciones ejerzan libremente su gobierno dentro de sus comunidades en función a partir de la autonomía. Y dentro de esa autonomía tenemos nosotros derecho a nuestro idioma, tenemos derecho a nuestro territorio, tenemos derecho a tener una filosofía propia, tenemos derecho y hemos tenido nosotros, fíjate, nosotros hemos tenido un sistema constituyente que ha sido oral y es a través de las mapos. Hay reglas, hay principios, hay valores, hay maneras de ser mapuche dentro de la comunidad. Entonces, de acuerdo a la legislación internacional hoy día, que reconoce el derecho a la libre determinación y el derecho a la autonomía de los pueblos, nosotros perfectamente podemos convivir con todos los chilenos dentro de un Estado plurinacional, con los reglamentos del Estado plurinacional, pero los chilenos respetando nuestra cultura, nuestra manera de decidir el futuro, de autodeterminar el futuro de nosotros. Iván, te quiero escuchar. ¿Tú tienes los mismos mínimos que Elisa? ¿Tienes la misma perspectiva respecto al rol que va a jugar la nueva Carta Fundamental en el vínculo entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas en Chile? Sí, efectivamente, Chile tiene una herida histórica. ¿Tú piensas lo mismo? Perdón, te quería preguntar si tienes la misma perspectiva, Elisa. No, en el mundo mapuche, en el mundo indígena, hay un acercamiento, una aproximación de todas las personas que forman parte de estos pueblos bastante similar en lo general. Y hay diferencias en cómo hacer la bajada, en cómo resolver el problema. A ver, porque finalmente, efectivamente, el diagnóstico histórico, todo esto fue un proceso que nace a propósito de la incorporación de territorio, como decía Elisa, de territorio de pueblos indígenas al territorio nacional. Eso no hay que olvidarlo. Esto es cosa de leer los libros de historia de que antiguamente los territorios no estaban anexados a la territorio de la República. Efectivamente, hay un proceso de conquista, de ocupación militar, en buenas cuentas de guerra. Y eso ocurre en un tiempo que tampoco es muy lejano. Muchos de nosotros tenemos familias hacia arriba, ancestros, ascendientes, relativamente cercanos, ya que vivieron ese escenario. Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1881 en adelante, se termina de producir la ocupación militar de la Araucanía. Y efectivamente, hay que leerlo, esto, como un proceso histórico, con la realidad, con las reglas, con las normas que había en ese entonces, con la noción que se tenía de los pueblos indígenas. En ese entonces, en ese tiempo, lo que se buscaba era asimilar a los pueblos indígenas, incorporarlos a la cultura occidental, porque se les veía como un salvaje, como algo que había que mejorar, que estaba en un estadio civilizatorio anterior. Pero eso va cambiando durante el siglo XX, ya nace acuerdos como el Comedio 169, a fines del siglo XX, donde se dan cuenta de que en realidad había que revisar estos tratados internacionales. La opción no era la asimilación, sino que la integración y el respeto por la diversidad. Y es así como Chile... ¿Y cómo han sido ajustados aquellos cambios desde principios del siglo XX por el Estado chileno? ¿Cuál es tu percepción? Más allá de los diagnósticos, digamos, empecemos a ver de qué manera la nueva Constitución puede subsanar todos aquellos elementos que hemos expuesto acá, tanto por Elisa como por ti y por nuestros panelistas. Efectivamente. Bueno, hay mucho desarrollo teórico, mucho desarrollo normativo, tratados internacionales, reconocimiento de derechos. Y ha habido en el plano nacional también avances. Ya está la ley indígena, también está la ley lafkenche, y la incorporación, la ratificación en el año 2008 del Comedio 169. Sin embargo, la bajada en los mecanismos de implementación no han dado con el objetivo. Y eso es una evidencia. Vemos que tenemos un escenario de conflicto, un escenario que definitivamente nos han demostrado que las políticas públicas que se han diseñado para atender estas necesidades no han resultado exitosas. ¿Y de qué forma podemos abordar esto en la Constitución? Bueno, revisando de qué forma podemos encontrar esos espacios. A través del reconocimiento constitucional, que históricamente desde la Constitución del 33, del 1883, que no hay un reconocimiento formal de los pueblos indígenas en Chile, de la identidad de nuestro país, incorporando este componente de pueblos indígenas, ligarlos también con esta guía, con estas directrices que están en el Comedio 169, en la Delegación de la ONU, de Derechos de Pueblos Indígenas, y asegurarnos de que la nueva Constitución revise y mire estos tratados internacionales y le encuentre cabida, para que sean piezas de un puzzle que encajen. Porque lo que no podemos hacer es diseñar, escribir una nueva Constitución que finalmente no converse con estos tratados internacionales que reconocen ciertos derechos en general. Ahora toca hacer la bajada. Y inevitablemente el tema económico es un tema que aqueja a los pueblos indígenas, porque evidentemente la problemática gira en torno también a un escenario de pobreza, una falta de desarrollo económico, en donde las medidas que se han entregado, por ejemplo, la política de tierra, finalmente se han concebido como un remedio, pero finalmente han venido a agravar la enfermedad. Porque finalmente se protege la tierra indígena, pero se le saca del comercio. El valor económico de la tierra indígena es cero. Entonces tú le pasas mucha tierra a la gente, pero no hay posibilidad de trabajarla, porque no hay financiamiento, no se puede hipotecar, no se puede acceder a crédito, etc. Entonces hay cosas que revisar. ¿Y qué es lo que ha pasado con esa voluntad? Mucho hecho, chicas, quiero saber cuál es su perspectiva. ¿Qué ha pasado con la voluntad por parte del Estado de no simplemente exhibir aquellos acuerdos como letra ahí, digamos, en un papel, en un tratado, sino que prácticamente entregar las condiciones materiales y de recursos para que efectivamente eso sea más que letra? Se mezclan un montón de cosas, Iván, porque el ministro más famoso, entre comillas, del último tiempo en la entrega de tierra fue Alfredo Moreno, que salió en el 2018. Pero el ministro Moreno, hasta donde yo tengo entendido, prometió mucho y hoy en día las familias siguen esperando las tierras. Hay como 600 comunidades mapuches, me parece, esperando sus tierras. Pero en el fondo, porque los temas no se abordan desde... Iván tiene razón, o sea, el tema no se aborda desde un fondo. Y eso es lo que hay que... más que la tierra misma. Sí, mira, es que el tema no es solamente económico, el tema es político, el tema es de decisión política, el tema es que nosotros decidamos el futuro. Nosotros tenemos una memoria y tenemos el derecho de pensar el futuro para nuestros pueblos. O sea, ¿cómo puedes tú, por ejemplo, pretender solucionar un problema de una nación que tenía territorio, que tiene lengua, que tiene filosofía, que tiene cultura, que tiene toda una historia? Entonces, somos un pueblo súper compuesto, una nación súper íntegra con esos elementos y tenemos creatividad en nuestra gente, que podemos decir, mira, yo quiero que mis hijos y mis nietos sigan cultivando el Mapudumún y ojalá tener un científico que hable en Mapudumún. ¿Eso implica reconocer? Eso lo decide, eso lo decidimos nosotros. Eso implica reconocer cultura, pluralidad. No es solamente cultura, ese es el derecho a la libre determinación, que un pueblo decida su futuro. Y eso es lo que nos hemos tenido. ¿Con fronteras? Y eso es lo que le pedimos al Estado, que no es solamente un problema económico, no es un problema de pobreza, de asistencialidad. Efectivamente, crecimos muy pobres, incluso hay mucha pobreza, pero con esa asistencia económica nos vamos a solucionar el futuro del pueblo. ¿Cómo forma la nación, Elisa? ¿Una nación con frontera? ¿Dónde la armas? Las naciones existimos en Chile, las naciones originarias tenemos derecho al territorio. Pero el 80%... Y estamos hablando de plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad tiene dos componentes importantes. Uno es la autodeterminación. ¿Y cómo se ejerce la autodeterminación? Con autonomía. Y esa autonomía, ¿dónde la podemos hacer? En territorios específicos. Mira, esto no es historia antigua. Pero es que lo tendrías que hacer en Santiago, Elisa. No es historia nueva. Esto lo han hecho en España, por ejemplo. Existen territorios autónomos, existen lugares autónomos, existen... En diferentes países existe autonomía. Le quiero preguntar a Iván, Elisa. Le quiero preguntar a Iván, Elisa. No solo por respecto a Santiago. ¿Tú estás de acuerdo con la autonomía, Iván? Sí, pero creo que no es la principal demanda del pueblo mapuche. En el discurso político, en un discurso político que yo entiendo que tiene una visión distinta a las bases, efectivamente la autodeterminación, la ley de determinación, se enarbola como la gran bandera de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche. ¿Tú estás de acuerdo? Pero no, ¿te parece que debiera ser lo primero a abordar? No, porque si miramos las encuestas, miramos la... Cuando se le toma la opinión a las personas que son mapuche, la encuesta CEP del año 2016, por ejemplo, que se realiza cada 10 años, le preguntan acerca de cuáles son los principales intereses. Y efectivamente, los principales intereses de las personas que pertenecen al pueblo mapuche, esta encuesta se enfocó en el pueblo mapuche, es el tema de tierra. La mayoría piensa que está mejor en el campo más que en la ciudad. En un número alto, un 80%. O sea, la tierra realmente es algo importante, pero algo que se omite es que la gran mayoría también no está de acuerdo con las tierras colectivas, con las tierras comunitarias. Ellos preferirían que las tierras fueran de ellos, individuales, y también de sus familias. Entonces, hay que finalizar un poco... Vamos a escribir una nueva constitución. Ahí caben muchas cosas respecto al vínculo entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. ¿Qué hacemos con la autonomía? ¿Queda como un pueblo autónomo en la Constitución? La autonomía no se trata de replicar textualmente los conceptos que están en los tratados internacionales y crear algo de la nada. Yo creo que a lo que estamos llamados en este ejercicio constituyente es justamente a ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo como sociedad para ver cuáles son los mecanismos para acercarnos a esa autonomía. Efectivamente, la figura de gobiernos locales de los municipios perfectamente podría ser una salida o una solución si es que nos encargamos de encontrar territorio o redefinir los límites comunales para que gran cantidad de población indígena quede inserta dentro de esos límites comunales. Podría ir por ahí el tema de la... Vamos a hacer una pausa, Iván, Elisa. Vamos a seguir conversando con nuestros panelistas que en el próximo bloque hacen preguntas directas a nuestros convencionales invitados en el día de hoy. Así es que prepárense para eso. Antes, para estas elecciones del 11 de abril no solo se eligen convencionales constituyentes como quienes están acá, también compiten alcaldes concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que están en este minuto haciendo campaña. En www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito, el detalle de las ideas que impulsan y una reseña biográfica de cada uno de ellos. Porque hay que votar informado, ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl la pausa y seguimos con más Hacemos Sin Filtros acá, a través de Viven. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas, y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. ¡Suscríbete al canal!